Bienvenido a Sentir Estoico. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo invertimos en relaciones que no nos nutren, en actividades que no nos inspiran y en preocuparnos por lo que piensan los demás? Bueno, hoy vamos a explorar juntos un tema crucial. El arte de dejar ir. Imagina liberarte de cadenas invisibles, abrir las alas y volar hacia un espacio donde sólo lo esencial tiene cabida. Estamos a punto de sumergirnos en una narrativa cautivadora, llena de sabiduría y descubrimientos personales. Así que, si estás listo para desatar las ataduras y descubrir un camino hacia la autenticidad, te doy la bienvenida a este viaje introspectivo. Prepárate para soltar, crecer y, sobre todo, para descubrir la belleza de amarte a ti mismo. Comencemos este épico viaje juntos. Deja ir a quienes aún no han descubierto la belleza de amarte. Este acto, aunque puede considerarse uno de los más difíciles, también se revela como el más esencial de tu vida. Al liberarte de aquellos que no aprecian la profundidad de tu ser, te abres paso hacia un renacimiento interno. Abandona las conversaciones que no nutren tu crecimiento. No malgastes energía en diálogos estériles con aquellos que no muestran voluntad de cambio. Cada palabra y esfuerzo que inviertes debe contribuir a tu desarrollo y bienestar. Descubre el poder de tu ausencia. Deja de ser presente para aquellos que no aprecian tu existencia. La ausencia a veces habla más fuerte que la presencia y, al retirarte de situaciones que no te valoran, afirmas tu autoestima y estableces límites saludables. Reconoce la importancia de tu tiempo, energía y salud mental. Estos son tesoros irreemplazables que merecen ser invertidos sabiamente. Al entender su valor, te permites priorizar actividades y relaciones que realmente enriquecen tu vida. Rompe con la búsqueda de aprobación externa. Aunque el instinto a menudo nos impulsa a ganar la aprobación de quienes nos rodean, es vital recordar que la verdadera validación viene de dentro. Abrazar una vida llena de alegría, interés y compromiso te permite liberarte de la necesidad de agradar a los demás. La importancia vital de soltar lo que no acompaña tu camino. No se trata de cambiar quién eres, sino de soltar a aquellos que no están dispuestos a acompañarte en tu viaje. Al liberarte de las cadenas emocionales que pueden surgir de sentirte excluido o ignorado, te das la libertad de explorar nuevas oportunidades y conexiones. La magia de encontrar amistades y amor verdadero. No todos están destinados a ser parte de tu vida, y eso está bien. La autenticidad radica en encontrar personas con las que compartes amistad y amor recíproco. Estas conexiones, forjadas en la comprensión mutua, se vuelven joyas en tu viaje. Navega por un mundo de miles de millones de personas para encontrar tu tribu. No te desanimes si algunos no comprenden tu nivel de interés y compromiso. Deja de aparecer para aquellos que no te buscan y permítete explorar nuevas conexiones. No es una pérdida, es una oportunidad para descubrir quienes te apoyan de verdad. Protege tesoros invaluables, tu tiempo y energía. Considera tu vida como un refugio seguro donde solo aquellos compatibles contigo sean bienvenidos. Al establecer límites y proteger tus recursos, creas un espacio para relaciones auténticas y duraderas. Reafirma, no estás para salvar a nadie, sino para prosperar. Al liberarte del fardo de salvar a otros, te permites vivir una vida plena y auténtica. No es tu deber existir para otros, sino para ti mismo. La recompensa de tomar distancia de lo nocivo. Busca amistades reales, compromisos auténticos y un amor completo con personas saludables y prósperas. Al tomar distancia de lo que es nocivo, abres la puerta a un amor, respeto y felicidad genuinos que mereces. Explora el silencio, encuentra paz interior. A veces, en la pausa del ruido externo, descubrimos la riqueza de nuestro mundo interior. Permítete momentos de tranquilidad para reflexionar, descansar y recargar tu ser. Cultiva la gratitud por las pequeñas alegrías cotidianas. En la rutina diaria, encuentra espacio para apreciar las pequeñas bendiciones que a menudo pasamos por alto. La gratitud transforma lo ordinario en extraordinario. Aprende de las adversidades, forja tu resiliencia. Las adversidades no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para fortalecerte. Cada desafío que enfrentas es una lección valiosa que contribuye a tu crecimiento. La resiliencia no solo te permite sobrevivir, sino florecer en medio de las dificultades. Crea espacios para la creatividad y la inspiración. En medio de la rutina diaria, encuentra momentos para explorar tu creatividad y nutrir tu alma con inspiración. Puede ser a través del arte, la música, la escritura o cualquier forma de expresión que te llene de vitalidad. Establece metas que reflejen tus verdaderos deseos. No te limites a seguir metas impuestas por otros o por la sociedad. Identifica tus pasiones y sueños y trabaja hacia metas que te inspiren y te acerquen a la realización personal. Cultiva relaciones que fomenten el crecimiento mutuo. Rodéate de personas que te inspiren, desafíen y apoyen en tu viaje. Las relaciones saludables son un pilar fundamental para el bienestar emocional y el desarrollo personal. Aprende a disfrutar de la soledad constructiva. No temas estar contigo mismo y sumergirte en tus pensamientos. La soledad bien gestionada puede ser un espacio para la reflexión, la autoexploración y el autoconocimiento. Practica el autocuidado de manera consistente. Dedica tiempo regularmente para cuidar tu cuerpo, mente y espíritu. Ya sea a través de la meditación, el ejercicio o simplemente disfrutando de un buen libro, el autocuidado es esencial para mantener un equilibrio saludable. Fomenta la curiosidad y el aprendizaje continuo. Mantén viva tu sed de conocimiento, explora nuevos temas y busca oportunidades de aprendizaje. La curiosidad perpetua te mantiene mentalmente activo y abierto a nuevas posibilidades. Abraza la voluntad de cambiar y adaptarte. La vida es dinámica y constantemente evoluciona. Estar dispuesto a adaptarte a nuevas circunstancias y abrazar el cambio te permite fluir con la vida en lugar de resistirte a ella. Sé amable contigo mismo en los momentos difíciles. La autocompasión es una herramienta poderosa para superar desafíos. En lugar de ser duro contigo mismo, reconoce tus esfuerzos y aprendizajes y permítete crecer a través de las experiencias difíciles. Cultiva una actitud de gratitud en tu vida diaria. Apreciar las pequeñas cosas y expresar gratitud por las bendiciones en tu vida crea un sentido de positividad y abundancia. La gratitud es un recordatorio constante de las cosas buenas que te rodean. Y así, llegamos al final de nuestro viaje introspectivo. Espero que estas palabras hayan resonado contigo y te hayan inspirado a soltar lo que ya no te sirve. Si esta experiencia te ha movido, te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana para no perderte futuras reflexiones y comparte este video con aquellos que crees que también pueden encontrar valor en estas palabras. Recuerda, la verdadera transformación comienza cuando decidimos ser dueños de nuestro propio viaje. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los misterios de la vida y la sabiduría que nos guía hacia la plenitud.